Dios me diga, Dios le guarde a todos. Quiero exhortarles y decirles que la Biblia dice en Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que Él te fortalece. Vive Cristo, aleluya. Todo lo puedo en Cristo que Él te fortalece. Voy a repetirlo 20.000 veces. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si te está puñalando tu hermano. Si te está criticando tu hermano. Si te están haciendo todo. Mira, tenle confianza a Dios que te dio la venganza, aleluya. Tú no te vengas, aleluya. Dios va a vengarse por ti, aleluya. Dios va a hacer justicia, aleluya. Porque hay gente que se cree que Dios no lo está mirando. Dios está mirando todo. Hasta lo mínimo que tú haces. Hasta cada mentira que tú das. O cada verdad que tú dices, aleluya. Si tú ocultas algo, créeme que la verdad siempre sale a la luz. Pero tú sigue para adelante. Sigue caminando seguro en el Señor, aleluya. Tú sigue diciendo seguro en ti. Estoy seguro en ti, Señor. Sigue diciendo, sigue cantando. Sigue alabando al Señor, aleluya. Que tú te sientes segura en el Señor, aleluya. Vive Cristo, aleluya. Y hay gente que realmente se enfoca en hacerle daño a otros. Pero no se dan de cuenta que lo que se están dañando es ellos mismos. No se dan de cuenta. Que ellos se están dañando ellos mismos. Ellos están paralizando la bendición del Padre. Aleluya. No quieren unirse. Pastores contra pastores. Una cosa increíble y brutal. No es por cuenta de la amistad. Porque eso es lo que yo estoy escuchando hoy en día. Ay, por cuenta del bochinche y de la amistad. No. Es por cuenta de que no tienen una relación con Dios íntima. Y que no son unidos con todo el mundo. Amén. No son unidos. Lo que son espías. Sí, hay espías en nuestras vidas. Pero a veces hay que cortarlo desde la raíz. A veces hay que decir, no. No, yo me aparto y sigo caminando. Aleluya. Porque a veces lo que está en el estorbo de tu vida, tú tienes que arrancarlo. Tienes que desviarlo. Y hoy en día se enfocan en predicando. Aleluya. Ay, que la amistad. Que la amistad. La amistad es solo Cristo. Mi hermano. En la unión está la fuerza. La misma vivía dice que donde dos o tres en su nombre, ahí está Él. ¿Cómo tú me vas a decir a mí? Amén. Que hay muchos traicioneros. Sí, hay muchos traicioneros. Pero, pero, hay que ser unánimo y juntos. Aleluya. Hay que llevarse con todo el mundo. Y no traicionar, no criticar, no señalar como hay gente que están haciendo. Aleluya. Aleluya. Y, y, y esta mañana me pongo a pensar muchas cosas. Que, que realmente Dios me, me ha puesto en la mente. Que todo tú puedes en Cristo, que Él te fortalece. No importa que no crean, no crean en tu ministerio. Oye bien. No importa que no crean. Porque Dios tarde o temprano le va a revelar quién es quién. Que Dios le bendiga.